Sergio para Combate Práctico, espero que todos estén bien. Hacía algún tiempo que no hacía videos, que no salía. Y en todo este tiempo he tenido una revelación muy grande. Y es que los estilos de Kung Fu están muriendo. He notado, sabemos que el Kung Fu es bueno, que tiene cosas buenas, pero la culpa muchas veces va a los practicantes, que no se enfocan en el entrenamiento enfocado, en la pelea. Pero de todos los estilos hay uno que no sirve para nada. Que para mí es el peor. Y me van a matar, y es el guinchón. El guinchón no sirve. ¿Qué estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué haces acá en Argentina? Vine a completar mi entrenamiento para destruir personas. ¿Me vas a ayudar, sí? ¡Claro que sí! ¡Voy por arriba! ¡Voy por arriba! Gracias.